¿Cómo ha estado esta semana ya de trabajo después de lo que fue esa dolorosa derrota en Coquimbo? Pensando en lo que iba a ser ya este partido del sábado en Serena. Bueno, la verdad que hemos tenido un partido para el olvido. Fuimos un desastre, principalmente yo. Reconociendo los errores que me costaron los goles. Pero bueno, el fútbol. Había que levantarse lo antes posible, dar vuelta a la página. Y bueno, esta semana creo yo que hemos recuperado bien, trabajado bien. Para llegar de muy buena manera el día del sábado y a salir con todo a buscar los tres puntos. Un rival que también viene en este caso necesitado de puntos como Deporte de la Serena. Y la idea de ustedes me imagino es continuar siendo fuertes de local. Sí, sí. Ya hemos demostrado estos últimos dos partidos locales que se retomó esa confianza, esa agresividad. Hemos sido un equipo muy agresivo en la hora de disputar cada balón. Donde fuimos por la victoria, se consiguió. No fue fácil, claro. No se ganó fácil. Y ya está demostrado en la categoría de que ningún partido, de todos los partidos que hemos ganado, ninguno ha sido fácil. Al contrario, siempre son luchados hasta el final. Y ahora la Serena viene necesitado, claro. Pero más de lo que haga la Serena nos preocupa lo que vayamos a hacer nosotros. Seguir con esa misma dinámica acá en casa. Con esa agresividad, con ese equipo que es bien aguerrido. Y bueno, estar bien parado atrás, que no nos conviertan. La verdad que este campeonato defensivamente no hemos sido bien vistos porque nos han convertido muchos goles. Y eso es responsabilidad más que nada de nosotros, los defensas. Y sobre todo mi responsabilidad por ser uno de los más grandes. Pero bueno, entiendo que la única manera de revertir estas situaciones es con trabajo. Y nada más, no queda otra. Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En lo personal, luchando nuevamente por llegar a un puesto de titular en este caso. Porque lamentablemente entiendo que una lesión le privió de continuar siendo titular en este caso en Santiago. ¿Cómo estás? Sí, bueno, tuve una 1.15 en la rodilla. Pero uno siempre está para seguir sumando, para ir trabajando. Y cuando llega el momento que está bien preparado. ¿Cómo ha sido este mes ya de trabajo que ha tenido Moisés con ustedes? ¿A quién tuviste incluso de compañero en tu inicio, no? Sí, bueno, cuando recién subí, que él estaba. Y nada, han sido súper intensos. Trabaja muy fuerte y se ve siempre reflejado en la cancha, ¿no es cierto? Ahora este partido, ¿cómo lo analizas? Este compromiso que se viene el sábado acá ante Deportes La Serena. Bueno, todos los partidos son difíciles para nosotros, ya se ha dado cuenta. Afuera, en casa y esperemos ganar, nada más. Estamos preparando para eso. Hola, Siquel. Buenas tardes. Preguntarte cómo han trabajado en función de las virtudes que tiene Deportes La Serena. ¿Qué tipo de cosas han visto de ellos y cómo han trabajado para poder contrarrestarlos este sábado? Mira, nosotros no hemos visto nada de ellos. Los que se encargan del cuerpo técnico. Desde que llegó Moise, bueno, se han encargado de ellos de ver los videos, analizar al rival. Y nos tratan de entregar la información precisa, no más. Pero comparto con él que lo que más nos preocupa a nosotros es lo que vayamos a ser en la cancha nosotros Wander. Wander, no el equipo rival. Porque entendemos que nosotros de local es una obligación ganar, porque lo que hace a que un equipo se fortalezca y sobre todo los demás equipos que cuando vienen acá tengan ese temor de jugar, de decir, bueno, vamos a jugar al Wander y sabemos que va a ser muy difícil ganarle. Entonces, se ha conseguido eso y ahora lo que nos toca, claro, empezar a sumar de visita. No perder. Si no se puede ganar, no hay que perder. Un punto suma. Y acá en casa sí, es obligación quedarnos con los tres puntos. ¿Te has sentido como por la vuelta de Agustín Parra en el bloque posterior? Sí, el AUG, sí. O sea, el AUG he jugado muchos años junto, lo conozco muy bien. Sé lo que es él para la defensa y yo creo que, bueno, compartimos casi las mismas características. Y el AUG es un gran jugador, un gran jugador en el cual puede jugar en cualquier posición. Y, bueno, en los últimos partidos hemos estado bien ahí y salvo el del fin de semana pasado, que por ahí fue una serie de errores de todos. Como decía yo, principalmente no tuve una buena tarde y lamentablemente estamos con esa dinámica que cuando te equivocás te convierten. Pero bueno, ya está. No se puede hacer más nada. Lo único es aprender de los errores. Siempre ser autocrítico porque eso te va a llevar a mejorar. Porque si uno piensa que está todo bien, no lo está. Se estanca. Y acá lo ideal es mejorar en lo individual porque sé que uno mejorando en lo individual aporta lo mejor para el equipo. Y el objetivo final es ascender. Y si el equipo anda bien, vamos a ascender todo. Entonces eso es lo principal. Como uno de los referentes del plantel, ¿cómo ayudas a atraer esta presión que existe a raíz de estar ahí tan cerca del fondo de la tabla? Bueno, la presión siempre la llevamos lo más grande. Porque llevamos más tiempo en el fútbol. Nos ha tocado vivir muchas cosas, buenas, malas. Y tratamos siempre de no transmitir esa presión a los más chicos o a los que comienzan, al contrario. Porque esto es un deporte que es para disfrutarlo, más que nada. Somos profesionales, vivimos de esto. Nos apasiona entrenar, mejorar y sobre todo llegar los fines de semana y que saber que mucha gente te va a venir a ver y que uno representa a una ciudad para nosotros es algo extraordinario porque no se puede... eso no se vive en cualquier trabajo. Pero lamentablemente somos personas expuestas que si las cosas salen bien, te tienen ahí arriba. Si las cosas salen mal, sos el peor de todo. Pero bueno, estamos capacitados y entendemos que esto es así. Entonces crítica siempre va a haber. Aunque se gane, se pierda o se empate. Porque siempre hay algo que comentar. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo importante acá, un objetivo es volver al club donde nunca debía haber bajado. Y bueno, como te decía, los chicos lo único que tienen que hacer es hacer lo mejor de sí. Y ser buenos profesionales y disfrutar de esto. Nada más, que el resto lo vamos a sacar todo adelante, todo junto. Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El mediocampo de Santiago Wander en los últimos partidos ha sido básicamente el mismo. García, Cuadra y Medel. ¿Cuál es la variante que tú le puedes ofrecer a Moisés Villarroel? ¿Y cuál crees que es el camino para poder hacerte un cupo en el once titular? Bueno, los tres jugadores que están son súper importantes. Son compañeros que llevo compartiendo hace mucho tiempo y sé cuáles son sus características. Bueno, quizás a mí me falta un poco más de agresividad y entiendo esa parte. Pero como te digo, siempre que intento de dar las mejores características para que el profe me pueda considerar y ya va en decisión de él si me toma o no. La otra para seguir. Recién hablaste y reconociste los errores en el partido con Coquimbo. Te pregunto, ¿cuál es la sensación que le embarga un jugador cuando está viviendo un partido así? Porque, por ejemplo, en el caso uno, súper a nivel amateur, con los amigos, cuando realiza un partido así, lo único que quiere es que el compromiso termine lo antes posible. ¿En el caso tuyo es una situación similar o es peor aún? No, son... A ver, uno a veces entiende de que esto, uno se levanta bien y le sale todo. Y hay veces que pareciera que uno se olvida de todo lo que ha venido aprendiendo desde chico, ¿no? Porque son estas las situaciones en las cuales uno tiene que, sobre todo, estar tranquilo de la cabeza. Porque la cabeza es lo que te lleva a tomar las decisiones. También entendiendo de que en ese momento las cosas no me, sobre todo en el primer tiempo, no me resultaron bien, decidía mal, pelotas divididas, salía tarde. Y a eso agregarle de que me terminaban convirtiendo. Entonces, claro que uno no quiere vivir esas situaciones, pero a veces es bueno que pase para seguir aprendiendo de los errores. Pero duele, claro que duele porque uno no quiere jugar mal. Y sobre todo quiere hacer lo mejor para ganar. Pero bueno, esto es así. Tenés que levantarte lo antes posible. Y bueno, en el segundo tiempo por ahí me acomodé un poco más. Pero también, igual no estuve tan fino. Pero bueno, un mal partido creo yo de que lo tiene cualquier jugador también. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos malos partidos, se ve mal el tema porque terminabas perdiéndolo. Pero bueno, ya está. Ahora lo importante, si me toca jugar el sábado, hacerlo de la mejor manera, cometer lo menos errores posibles. Y tratar de darlo todo como siempre lo he dado desde que llegué. La última para los dos. ¿Por qué este Santiago Wander no ha podido adquirir una regularidad en el campeonato? Falta de fútbol, factores psicológicos, de suerte. Bueno, yo creo que en lo psicológico igual es difícil por lo que pasó. Pero son circunstancias que se van dando, que pasa en cualquier trabajo, que en cualquier situación. Sino que tenemos que ser valientes, ir al frente para poder sacar esto adelante lo antes posible. No sé, sinceramente a veces uno busca explicaciones y no las encuentra. Pero lo único que sé es que a nosotros somos el equipo más grande de segunda y los equipos, si uno analiza de la primera fecha lo que va hasta ahora el campeonato, todos se juegan la vida con nosotros. Por lo que es la institución, lo que es la gente, también lo que genera alrededor, el hincha. Entonces sucede que se vuelve más difícil, a pesar de que es una segunda categoría. Pero entonces uno tiene que ser protagonista y al ser protagonista uno intenta hacer un buen juego, detener la pelota, defenderse cuando uno tiene el balón. Y a la hora de defender, hacerlo con mucha agresividad, pero el equipo también juega con una motivación extra en el cual siempre no van a querer ganar. Y a nosotros eso creo yo de que no hemos tenido esa capacidad de por ahí revertir esas situaciones cuando el rival actúa de esa manera. Pero bueno, como decía, hoy la tabla está muy, están todas ahí nomás. Uno gana dos partidos seguidos y se mete ahí arriba. Hay que ganarlo esos dos partidos seguidos. Claro que sí, pero bueno, como siempre decimos, el objetivo es volver a primera división. No sabemos si vamos a salir primero o si vamos a ganar la liguilla, pero nosotros estamos mentalizados que queremos ascender. Hola Ezequiel. Hola. Si uno revisa hacia atrás lo que fue tu primer paso por Santiago Guandre, lo que ha sido este segundo paso, cuesta uno, a ver, ni siquiera el torneo pasado cuando se descendió, fue tan complicado, me parece a mí, en lo futurístico para ti tan complicado, porque me parece que esta temporada ha sido especialmente difícil, ¿no? Te perdiste algunos, cosa que era muy difícil, que fue con, antes no sucedía, te perdiste algunos partidos en el tiempo de Nicolás Córdoba por diferentes razones, por lesiones, me acuerdo, por el problema estomacal que tuviste también, y si yo reviso el partido este con Coquimbo, deben haber sido los 45 minutos más malos con la camisa de Guandre, ¿no? Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo con vos en eso. ¿Te acuerdas de tu partido? No, he tenido partido malo, pero muy malo como el de la semana pasada, hacía tiempo que no lo tenía. Pero bueno, son situaciones, sí, este campeonato han pasado muchas circunstancias ahí que a veces uno, bueno, si mal no recuerdo, ya en lo personal había terminado mal con la lesión contra Calera, después sucede lo del descenso, luego me recupero, pude jugar el tema de la Copa Libertadores, la Recopa, y bueno, el primer partido contra Arica no lo jugué por un tema también que estábamos jugando Copa, y después, bueno, ahí pasó que después tuve que salir acá por un golpe que tuve, fue una serie de, nunca en mi vida me había lesionado, en fin y a cabo, y bueno, me tocaron esos momentos difíciles que por ahí uno, por ahí te vienen todas juntas, ¿no? Después tuve descompuesto en Santiago, antes del partido, y lamentablemente cuando uno se descompone no sirve para nada, nosotros somos así, o sea, porque vivimos de nuestro cuerpo, y aunque uno se cuide, descanse, lo que sea, pero un virus, una enfermedad te deja fuera de competencia, y bueno, sumándole al partido ahora de Coquimbo, que te vuelvo a repetir, no me salieron las cosas, y lamentablemente me duele por todo lo que significa Wander, y por lo que yo quiero que este club consiga el objetivo, nada más. ¿Y en lo personal se siente la presión por la expectativa que existió cuando llegaste, por cómo se ve, dice que en Luna la relación con Santiago Wander y ser uno de los más experimentados, ¿no se siente una especial presión de parte de la gente, de parte del medio? Sí, pero hay que saber tomar esos momentos, porque nosotros, lo que llevo de mi carrera, sé que hay momentos buenos como jugador y momentos muy malos, no digo que estoy pasando un mal momento, no, porque por un partido, uno o dos partidos que por ahí a lo mejor no pudo estar a tu nivel, puede pasar, le pasa a cualquier jugador del mundo, pero sí, claro, lo único que a mí siempre me dolió el tema del descenso, porque lo que menos pensé que iba a descender con Wander, pero ya está, decidí quedarme, sin importar lo que era la categoría, y bueno, tratar de hacer lo mejor para poder ascender, y bueno, si no haciendo, lamentablemente tengo que agarrar mis cosas e irme, porque esto es así. Sabiendo de que hay un cariño atrás de todo esto, de la gente hacia mí, y de mí hacia la gente, porque esa es la realidad, porque uno siempre trata de hacer, yo siempre digo que la única manera de tratar de cumplir es adentro del campo de juego, o sea, si a mí me quieren criticar, siempre va a haber crítica, tanto sea buena como mala, que sea por lo que yo hago adentro del campo de juego, entonces uno lo acepta, porque también por detrás de todas esas cosas hay una familia, están tu mujer, tus hijos, entonces también nosotros, como decía antes, somos personas públicas, y a veces si te va muy mal, a veces nosotros vamos a la calle y tenés que aguantar a gente que por ahí no son tan ubicada, y por ahí estás con la familia y te dicen cualquier cosa, nunca me pasó, gracias a Dios, acá, pero bueno, le pasa a varios jugadores, a varios compañeros, a varios colegas, porque esto es lo que genera el fútbol, el fútbol es muy lindo cuando te va muy bien, pero cuando te va mal, lo único que están es tu mujer y tus hijos, nadie más, o sea, es la realidad, pero bueno, acá vamos, estamos trabajando para salir y tratar de hacerlo mejor, y poder conseguir el objetivo final. ¡Gracias!